Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Un póster que hay. Un póster que hay, vale. Nah, esto sí me daría miedo, gente. Ah, esto fue la primera vez. Wow, esto es la primera vez que supimos de esto, me imagino, ¿no? Sí, esto es el principio de todo. Cariño, no puedes estar todo el día mirando por la ventana. ¿Por qué no buscar algo que hacer? Está guay, ¿eh? Está chulo el reflejo hecho de los ojos y tal. Muy bien, tío. ¡Mami! Pues vamos a hacer algo, ¿verdad? No sé qué hay que hacer. No es mejor que dejar un niño y decir, haz algo. En plan, bueno, ¿qué? Me voy a dar vuelta para la casa, a ver si acaso. Pues me siento aquí. Como una malota. Y miro por la ventana, mira. Sí. Y así todo el día, si quieres. Mira. Mira, me voy. Y ahora entro aquí, que tú no sé qué es. Vale, hace hecho. ¡Ujú! Qué lugar más seguro, el garaje. Uy, musiquita. Musiquita medio triste, ¿eh? Medio de melancólica, tú. ¿Puedo ir para arriba? Sí, puedo ir para arriba. Te digo, de momento el juego... 10 de 10 de momento, ¿eh? Ha habido un par de fallitos, igual algún bug visual y tal. Pero de momento muy bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta. What the fuck? Si, hemos visto a Aiden por primera vez. Era demoníaco, tío. ¿Habéis visto? Yo pensaba que iba a ser como yo, tío. No sé por qué. O sea, yo así con barba, tal y cual. El gafa. Qué bien. Cosa mía, vamos a mover el coche. Líderamente iba a hablar, ¿sabes? Uy, sí, encantada. Encantada. Muy bien, nos vamos a mi coche. Me encanta tu coche. Sí, lo he elegido yo misma. Y va muy, muy rápido. Ok. ¿Es este? Ah, te quedo la de este, vale. ¿Qué pasa con el coche, tío? No sé. O sea, espectacular el gameplay, tío. Llegamos, muy bien, venga, por aquí. Tienes una casa muy bonita. Sí. Sí, me gusta mucho. Me la regalo mi marido por mi cumpleaños. Qué fuerte. Te he hecho un poco de azúcar en el té, hada de las flores. Uy, no, gracias. ¿Y cómo está tu marido? Está bien, ahora mismo está trabajando. What the fuck? Seguro que es muy guapo. Ya basta, Aiden. Te he dicho que ya no quiero jugar contigo. Vale, entonces sí que conocemos a Aiden. Nos pega susto, pero ¿qué cojones es Aiden, tío? Vamos para abajo, ¿no? Ya no quiero jugar más con Aiden. Eh, a ver, a ver. Vamos a ver si podemos ver algo más aquí. Sube para arriba, niña. A ver, yo pensaba que todavía no conocía a Aiden. O sea, esa doble personalizada suya, etc. Ese ente, esa alma gemela. Pero pues se ve que sí, güey. Esto es de mi madre, ¿no? No, ese maquillo y todas esas vainas. ¿Estoy andando? Ahora sí. Ojo, que me escribe. ¿Jody? Sí, Jody era, ¿no? Jolly, Jody. Sí, después de que te pinte los labios. Es que también... Vaya hipócrita. En fin, la hipotenusa. Vale, pero parece ser que nos llevamos bien, ¿no? O sea, al menos eso parece. Nos hacemos casos, ¿sabes? Pues muy bien, ¿no? Pues estupendo el gameplay. Sí, estupendo, sí. Sí. Diversión pura y dura. Puro show. A ver el armario, a ver si alguien sale y tal. Ala. ¿Es este? ¿Es este? ¿Puedo coger esa caja? No. Ah, pues muy bien, ¿no? Por toda la cara, ¿sabes? Vamos a ver si pasa algún par de segundillos. Pues maravilloso, la verdad. Estupendo. La verdad es que no hay nada mejor que decirle al niño, haz algo, ¿sabes? En plan, ok. Tengo, ¿cuántos años puede tener esto? ¿Esta muchacha? ¿10 años? ¿8 años? No sé. ¿8 años? ¿10 años? Pues nada. La niña se esconde, sale, se pone en la cama, se sale, se sienta, pues se sale otra vez. Entendés, bueno. No, tengo muchas cosas que hacer. Dice, ahora es lesbiana. En la actriz real, Ellen Page, no es lesbiana, es... No sé qué coño he dicho que es, la verdad. Por favor, yo aquí estoy trabajando. Bueno, tranquila, hija. No es lesbiana, gente. Es como de estos no binarios. No sé, una cosa muy rara, la verdad. Yo cuando he dicho eso, digo, bueno, mucha suerte. La verdad. Mucho lío. Pues nada, no podemos hacer nada de mi padre. ¡Eh, tú! ¡Mírame! Lo miramos un ratito, a ver si se pone... ¡Hola! No estás creyendo nada, mentiroso. Estoy trabajando, dice el tío. Es que no soy falso. Bueno, aquí no podemos hacer nada, ¿no? Y fíjate que se supone que... La primera vez que vemos a nuestro padre. A nuestra figura paterna. Pero no. ¿Bisexual? Creo que no. Es que no sé. Ah, y se lo dije porque se le dio el armario. No, no, pues la actriz real es así... Es que no sé qué es, la verdad. Pero ha dicho muchos comentarios muy, muy raros. Y no referidos a eso, sino súper... Extraños, tío. Al igual que quién fue. La que también dijo comentarios de estilo. La... La de Wonder Woman, no. Es que no sé quién fue. Ah, la de Capitana Marvel. También dijo cada tontería chiquilla que no te cagas tú. Que si... No sé. Cosas estúpidas que no voy a decir en vídeo. Vaya, ya es absurdo. Entonces, ¿qué harás? Ah, bueno. Vamos a ir con nuestra madre. Vamos a hacer un favor. Ah, sí, puedo hacer la luz. Y ahora sí que puedo estar aquí. Antes no. Transgénero. Es que no lo sé. La verdad. Para nada creepy, ¿eh? Una luz roja. Una musiquita ahí tenebre y tal. Bueno. A ver, yo la he visto antes. No pasa nada, ¿no? A ver, me da un poco de mal rollo entre tú y yo, ¿eh? Yo venía aquí a jugar con muñequitas. No sé qué pasa ahora con... Se acendió el coche, es una tontería, ¿eh? Vale, no puedo ir por aquí, entonces. Y yo me enteré en el podcast de... 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 De Jordi Wild. El Wild Project. Que has dicho Willcast, ¿has dicho? Ah, Jordi Wild. Bueno, no. No sé, me lo invento yo. Vamos al coche que parece que está aquí... Bueno, no puedo más de nada. Vamos para arriba, entonces. Ya hace tiempo, no sé, son... ¿Qué haces, tío? Está haciendo... What the fuck? No es capaz de subir. Ha habido un... Poltergeist. Yo, me quiero ir para allá y no me deja, tío. Literalmente, no soy capaz de irme para allá. ¿Qué pasa, tío? No puedo irme, no. Tengo que hacer algo aquí. Madre mía. No sé. O sea, vamos a ver si hay por aquí algo. A ver, me enfoca demasiado esto y tal vez se pone en el medio. ¿Susto? Ah, que... Lo cojo por toda la cara. Ok. No puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada aquí. Un poco rara esa muy creepy, esa muñequita, ¿eh? Aquí no puedo hacer nada, bueno. No sé, o sea, súper... Tienes que coger aceite. Pero aquí no me ha dicho nada, ¿no? ¿Todo qué es ir a hacer? Es que no me he enterado de lo que ha dicho. No sé, estaba aquí hablando de mi tontería. Ah, esto es amarillo. Sí, coño. ¿El serio guardan el aceite de oliva así? Estos americanos son más raros, tío. What the fuck? Es la lavadora, tú. Pero te pudo tirar a un saurus rex, tú. Mira, me cierra la puerta. ¿Cojones? Qué creepy, ¿no? Y ahí no creo que sea malo, sabe igual. ¿Hay una tercera, un tercerenta y algo, tío? Gracias, cielo. ¡Mama! Decime algo. Cielo, tengo que preparar la cena. ¿El aceite de combustible? Me extraña el aceite de combustible, ¿verdad? No se enteran eso los petroleros. Los que controlan la gasolina y toda esa mierda. ¿Sabéis que un español gente inventó un motor de agua? Y se lo cedió el gobierno español y este decidió no hacer nada con él. Bueno, tengo que seguir con la tarea. Es cierto, ¿eh? Pero hace mucho tiempo. Esto no es nada nuevo, ¿eh? O sea, son cosas que no interesan, tío. Estés locos. Algo que hay muchas otras cosas. No sé. A ver qué quieres ahora. Me acabo de ir. Muchas gracias. ¿Dónde está la puerta? Aquí, ¿no? Vale. O sea, es un español que era inventor y tal. O científico, creo que era inventor. La mochila, por supuesto. E inventó un motor de agua, tú. Inventó un motor para un coche, una moto, no sé qué era. Y que funcionaba con agua, tío. De locos. O sea, claro. O sea, no vendió la patente, sino que la... Se me ha hecho guay a la calle. ¿Qué pasa? Perdón, ¿eh? Señora, lo siento. Fallo mío. Que eso, que no vendió la patente, sino que la cedió al gobierno español, tío. Y otro español, lo del spray de los árbitros. Sí, eso es más reciente. Al igual que gente que inventó bombillas para que duraran para siempre, etc. De hecho, en... Una estación de bomberos de alguna ciudad de Estados Unidos, hay una bombilla que llevaba encendida más de 100 años, tío. Ahora me aburro y encima me hielo. A ti te da igual, ¿verdad, Aiden? Tú nunca tienes frío. Esta música me suena, tío. Me ha jugado un rato ya. ¡Juega, niña! No he hecho nada, ¿no? O sea, simplemente... Ah, he fundido la luz y ya está, ¿no? Estos niños, ¿qué hacen? Estos niños, ¿qué hacen? ¡Venga, idiota! ¡Atacadme! ¡Atacadme! No va a hacer nada con estos niños, ¿no? Según parece. Por aquí ya... A ver, ¿esto? ¡Oh! Ah, vale, que una estatua. Pensaba que se estaba jugando el mismo, tío. Como se estaba recubriendo de esto, ¿sabes? ¡Qué chulada! ¡Me rindo, me rindo! ¡Vale, me rindo! Y los otros porcueros ahí de fondo. Que sí, que hemos visto ya pesados. ¡Qué guay, eh! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, aquí se choca! No pasa nada aquí, me imagino, ¿no? ¡Atacadme! No, aquí no pasa nada, me imagino. Se la madre... Pues no puedo hacer mucho más por aquí, ¿no? ¡Ahora verás! ¡Te vas a enterar! ¡Hola, amigos! ¡Sal ya, tonto! En México hubo una noticia de que alguien inventó una forma de convertir la basura en gasolina. Creo que ya sé cómo podemos divertirnos. Y después salió una noticia de que murió. Vaya. Mira, yo entiendo el tema de, por ejemplo, la bombilla esta que os he dicho que lleva más de 100 años. Actualmente hay muchísimas cosas que podrían durar para siempre. ¿Qué pasa? Que eso no interesa. ¿Por qué? Si hacemos algo de escultura para siempre, como en este caso es una lavadora, una nevera, una bombilla... ¿Cómo va a haber trabajo? O sea, en plan, ¿cómo va a haber trabajadores que fabriquen esos electrodomésticos, ¿sabes? Yo lo entiendo, ¿sabes? El capitalismo es así y por suerte... Bueno, por suerte, por desgracia, pues es lo que hay, ¿sabes? Un poco raro, ¿no? Como está saliendo, ¿no? Sí Ah, ¿qué? Toma, por toda la cara y le va a pegar el de azul, ya que lo veo. Vaya Inbot, loco. Vaya Inbot. No puedo hacer nada, ¿eh? Tío, vaya Inbot. Y estoy quieta, parece que una torreta. No puedo moverme, ¿vale? ¿Y eso? Ah, vale. Ah, que sí que puedo moverme. Ok, vale. Vale, aquí van a atropellar a alguien, yo creo, ¿no? Por toda la cara, ¿eh? Toma. ¡Eh, tú! Toma. Parezco una torreta, tío. Pero, ¿cómo tiene tantísima puntería, tío? Ya no solo eso. ¡No, no, suéltame! ¡No, no, para! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Trojones? Tío, retrasado. Bueno, lo podría haber matado, ¿eh? Te pasa, chaval, te pasa, ¿eh? No gracias ahora, ¿eh? Esto no le pasa a los bulliers, tú. A los bulliers. ¡Llorón! ¿Qué eres, un llorón? ¿Habéis visto lo que me ha hecho? ¡Es una bruja! ¡Es una bruja mala! ¿Qué está pasando? ¡Es una bruja! ¡Ya os lo dije! ¡Jody Holmes es una bruja! Vamos, venga, nos vamos a casa. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Entra en casa! ¡Qué asco de gente, ¿verdad? En plan, encima que son todos unos putos retrasados, tío. ¿Qué hacías en la calle? ¿Qué me lo vos hacen las víctimas, tío? ¡Ve a los niños jugando! ¡Yo solo quería divertirme! ¿Pero qué le has hecho a ese niño? ¡Pilip! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ha sido Aiden! ¡Me estaba protegiendo! ¡Creyó! ¡Estoy más que harto de tus historias! ¡Yo diría que has pasado de la raya! ¡No! ¡Ojo! Levanta la mano, ¿eh? Mira, toma historia. ¿Te querés esta historia? Claro, el padre no la querés. Se piensa que es un amigo invisible y no existe. ¡Ya! Oye, mira, hablando de esto, amigo invisible, y que me he acordado del tema de Jordi Wilde, hoy me he estado viendo el podcast que hice hace poco de... Bueno, no sé cuándo estaréis viendo esto en YouTube, ¿vale? De tema de personalidades múltiples, etc. Y justo eso, el tema de amigo invisible. Y que es algo bastante real, ¿sabes? El tema de que tengamos diferentes personalidades en ese sentido, ¿sabes? Que sean personalidades disociadas. Era muy interesante. Los monstruos amigas son de carne y hueso. ¿Qué es lo peor? ¿Por qué esta no está en las X-Men? Es que no lo entiendo. ¡Vete, te odio! ¡Por tu culpa mis padres no me quieren! ¡Me oyes, vete ya! ¡Hostia! ¿Sabe que se cargue los padres? No deberías enfadarte con ella, Philip. Es solo una niña. ¿Una niña? No has visto lo que hace. Susan no es una niña normal. Es... Susan es un monstruo. No te atrevas a hablar así de ella. Las cosas que pasan a su alrededor no son normales. Y cada vez va a peor. Por el amor de Dios, Susan, ¿y si se vuelve contra nosotros? Venga, ya no seas ridículo. Susan, esa cosa es un animal descontrolado. No tenemos ni idea de lo que puede hacer. Tenemos un demonio viviendo bajo nuestro techo. Susan, esto tiene que acabar. Y se va a acabar ahora. Antes de que nos volvamos locos o nos mate. Estía, es fuerte en que tus padres digan eso de ti, ¿eh? Cuidaríamos de una niña, Susan. Pero no de eso. De eso no. ¡Wow! Estoy entrando yo, ¿vale? Así que bueno, creo que este es el mejor ángulo para esto. Fuerte, tío. Tal cual. Dice, todo el mundo en este juego da mucho asco, pero todos, ¿eh? Qué fuerte, tío. ¿Para qué lado dormís vosotros? Gente, yo siempre para el izquierdo. Es el primero que me duermo. Por eso creo. Bueno, este no. Este quiere ir para el izquierdo. Joder, qué fácil. Ojalá fuera así, ¿no? Dale, le das un boludo y te duermes, tío. Ok. Uy, se ha hecho físico. Se ha hecho algo tangible, tú. En plan, ¿sabes? No hay que tener miedo, Aiden. Aiden. No es Aiden, tío. Vamos a dormir. Bueno, Aiden es inglés. Y no nos va a pasar nada malo. Aquí hay monstruos de verdad, tío. Tío, como tiembla en mano. Me está dando alfa miedo, tú. Hostias. Ya puede haber hecho eso al principio, la verdad. En mi susto, ¿verdad? Hostia, está toda arañada, tú. Guau, qué heavy, ¿no? Y sí, el tema este de... Yo tampoco comprendo a ciencia. A ver, es normal, ¿no? El tema de las personalidades múltiples o el tema de... ¿Sabes? Has ido al garaje. ¿No has encontrado la caja de zapatos? ¿No has encontrado la caja de zapatos? Joder, literalmente el 81% de la gente no encontró la caja de zapatos, tío. ¿No has comido una galleta? ¿Nadie se ha comido una galleta? Ay, caro, una galleta. No, no, es fuerte, tío, es fuerte. Imagínate que pasa esto y te meterían en el manicomio por el hecho de que se pensarían que te has autolesionado, ¿sabes? Es fuerte. ¿Quién te va a creer? Va a creer que tienes poderes, ¿sabes? ¿Qué pasa? Vístete. Te lo explico en el coche. Ok. Hostias. El inframundo, lo llaman ellos. Han diseñado un condensador, una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo. Las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador. Los que había en el edificio fueron masacrados. Los equipos de rescate no han vuelto. Luego llamaron pidiendo que les ayudases. Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso. Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. El 100% de Stranger Things, ¿eh? Con el portal, ¿eh? No es coña, no es joke. ¿Qué se hizo antes, Stranger Things o este juego? O sea, me parece muy salvaje, también te digo, ¿no? Una niña con poderes. Adelante. Abren un portal, solo puede ser la niña la que lo cierre. Si no, tal cual, ¿eh? Parecido razonable, tío. Es que no sé de qué año es este juego, tío. A ver si lo puede buscar alguien. Y de cuándo es Stranger Things. El juego salió en 2013 o 2015, no me acuerdo bien. Madre mía, ¿tú? ¿Qué está haciendo? Se lo han cargado todo. Todo va a ir bien, señor. ¿Qué habrá sido eso? Yo, no nos dan toda la información. ¿2013? ¿En el juego? ¿Y Stranger Things? Por pura curiosidad, ¿eh? No nada. Y es que tiene que decir 2016. Hmm, curioso. Y lo que tiene fuera también, tampoco es lo que tiene que decir. No sabemos casi nada de ellas. He estado viviendo con una entidad de la que no sé nada desde el día en que nací. Y lo que tiene fuera también, tampoco pensaba en palmarla hoy, fíjate. A veces lo que uno pensemos, le huele un poco verga al universo. Mira, ahora como salga. Ay, ¿cómo se llama el bicho este, tío? Que tiene así el... ¿Cómo se llama el bicho ese de Stranger Things, tío? El de la boca... No me acuerdo cómo se llama, tío. ¿También es que sale? Sería de locos ya, ¿eh? El de Mogorgon, eso es, tío. El de Mogorgon. ¡Guau! Sería de locos, ¿eh? Tal cual dice, el universo, ah, bueno, crack, te me cuidas. Que no pensabas morir. Ah, bueno, crack. Pues me voy entonces. Guau, directamente estoy deseando de salir de Mogorgon ahora. No coña, tío. Pues no funciona. Pues tenemos que irnos entonces. A ver, ¿qué puedes hacer, Aiden? Ah, pero es que no es... Ay, tengo muy pocas sensibilidades hacia abajo, tío. Ah, esto es una luz y no puedo cogerla, ¿no? ¿Es aquí? ¿Se supone que estoy bajando? Sí, se supone que sí. ¡Ah, amigo! Vale, vamos por culo. Ahora sí. Ahora sí, vale. Perdón, le he dado sin querer al voto que era. Sería muy curioso encontrar a un bicho estilo de Mogorgon, tío. En plan... ¿Por qué? Así que los dos hermanitos que escribieron el tema de Stranger Things, igual... ¿Cómo escribieron tanto? Ah, pero yo creo que alguien se habría dado cuenta, ¿no? Digo yo. Debe ser una única persona que se ha dado cuenta de... D.P.A. Dirige la emanación hacia la cabeza de Jodie hasta que tenga una visión. ¿Aquí? Al revés. Al revés, ¿no? Ah, vale, joder. Sí, le voy a hacer. Vale. ¿Te imaginas que fuimos los únicos? ¿Te imaginas, tío? Nah, sé de lo que es. Uy, ¿esto qué es? Ah, hostia. ¿Te puedes creer que pensaba que eso era el suelo? Digo, hostia, me estás dando una embolia. Tío, digo, es el suelo pero parece una pared. Es que es una pared, gilipollas. Wow, me he quedado flipado, tío. Ah, podría haber subido, ¿eh? Wow, podría haber entrado por aquí. Me hubiera molado. Wow, he ido directamente abajo, tío. Wow, me hubiera molado ir por ahí arriba. Igual no podía, ¿no? Vaya, también está en el sótano. Dice, Melon, me vi el stream resubido de Firewatch. La verdad es que... También tiene garras. La verdad es que está guapo. Pues no sé por qué dice, porque tan desgarrado. No entiendo, la verdad. Qué guapas fiestas eres, tío. Pues nada, me tengo que tocarle los cojones a este. Ah, me hubiera molado ir arriba, ¿eh? A ver eso. No me daba acción tan, yo creo. Uh, un pasillo estilo Resident Evil. No me deja moverme, ahora sí, vale. ¡Hostias! Qué sustito, ¿no? Me cago en tu estirpe india, tú. ¿Y otra vez ha tirado el suelo ese? Intento abrirla desde el otro lado. Oye, el juego está muy guapo, ¿eh? Este juego está muy guapo, tío. Pero que no sea de miedo, ¿no? Que me voy a cagar, tío. Hay más. Sí. No te separes, ¿vale? ¿What? Nada. Dice que es más cómodo, ¿el control de Xbox o el de Play? Eh, no lo sé. Creo que es a lo que más te acostumbres, yo creo. También es cierto que, según estoy hablando con fabricantes en su tiempo, de temas mandos y tal, de mandos de Scooby y eso, me dijeron que los mejores mandos eran los de Xbox. Pero no he hecho, no... Creo que es un poco más a gusto, la verdad. Mandos de Xbox, en este caso, para el tema competitivo, ¿vale? No sé realmente por qué. Por la colocación igual de los brazos, las palancas, no lo sé. Esa de las manos. Susto me ha dado. Me cago en San Pitopado, tío. ¿Puedo hablar a este? No me deja... Ahí está. Susto me ha dado. Me ha pecado todo el cuerpo, tú. Densa concentración de energía que nos permite abrir una presa temporal que... Uy. Me dejé una visión en el mostrador, pues ya no puedo volver. Por suerte esto es... O lo hacemos, o lo hacemos. Susto, ¿no? Eso sí. Vámonos. Espera un segundillo. Ah, a ver si me toca sacar primero. No puedo correr, ¿verdad? No. Sería un poco estúpido, ¿no? Cuando ya está eso abierto, ¿no? Pero bueno, ok. A tu bola, ¿eh, amiga? ¿No puedo pasar por aquí o qué? Ah, pues sí que me tenía que coger. Tío, ¿se ha quedado pillado o soy gilipollas? Espérate, tío. Me vas a dejar... Literalmente no quiero ir para allá. Quiero ir hacia abajo, que es lo peor. Le doy hacia abajo, que lo he pegado, tío. A ver si al final debería tener que coger esto. Y lo deja. Así puedo dar más veces. No me entero, tío. Te voy a hacer aquí, ¿no? What? What? Por toda la cara, ¿sabes? Ok. Tío, no puedo pasar para allá. No sé si es porque no es por aquí o qué, pero no sé. Ah, joder. Ahora sí, vale. Tengo que pegarle dos parrazas a la puerta y... Vale, tenemos que hablar con este hombre. Tenemos que hacer esa cosa tan rara. De pensar lo que ha hecho y toda esa mierda. ¿Dónde era? En la cabeza. Aquí. Me canso, tío. La mano. Ahí está, gracias. What the fuck? Es algo etéreo, tío. Algo raro ahí. No, no es etéreo, ¿no? Parecía que sí, pero no. Qué extraño. Ok. Solo podemos ir para aquí. Casualidad, ¿no? Sí, 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 al final se ha apagado, pero no te mire aquí. Sustos, coño. A saber de cuándo estaría por ahí, ¿sabes? Muy creepy de momento todo esto, gente. No sé, un poco... Uy. Eso te iba a decir, digo, ¿cuánto tiempo llevaba ahí? Eso digo yo. Y justo tiene que salir cuando entra yo, ¿en serio? Lleva todos estos quemados. Hostia, estoy... Estoy herida, tú. Uy, atentos a eso, ¿eh? Eso va a significar algo. Ah, que está aquí detrás. No, no, por favor. Vete, por favor. Vete, Dios no, por favor. Tranquilo. Me llamo Jody. Trabajo con el profesor Dokin. Las entidades invadieron el laboratorio. Criaturas oscuras. Pude esconderme, pero aún están aquí. Sé que están aquí. Intente llegar al ascensor. Ahora ya funciona. Seguro que puedes salir. ¿Tú no vienes? Pero esas cosas van a matarte. No estoy sola. Todos morimos solos. Ah, pues te me cuidas, crack. ¡Hala! ¡Oh! ¿Sabes de dentro, tú? ¡Muere, pequeña zorra! ¡Muere! Ahí va. Joder, no se ve que tenía que hacer eso. Estima pegada. Me va a pegar en toda la cabeza, tío. Lo peor es que se va a cargar a la persona, tú, en vez de la que cae dentro. Pero bueno. Joder, coño. ¿Cuándo esquivo? ¿Por abajo o para la derecha? Bueno, pues nos despidimos de este señor tan amable, tío. Está bien, escondido. ¡Chucho! A ver, a mí con el palo. ¿Qué? ¿Soy una caca o qué? ¿Para que me toque con un palo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, al final nos lo hemos cargado nosotros, ¿no? Porque el hombre estaba vivo en principio. Si nos hace mirar aquí abajo. Bueno, me ha hecho un mirar, entre comillas, ahora. Ahí estamos. Ahí. Ahí, ahora sí. Ahí, ¿no? Me cae el dedo, tío. Ahora sí. Joder, macho, es un poco raro esto, ¿eh? Me cago, pero ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale. Déjanos salir, por Dios. Las entidades son intangibles. Esto no las detendrá. Lo siento. Demasiado riesgo. Potos al pozo, venga. Y aquí viene una persona antes. Bueno, la vi antes, ¿verdad? Estaba muerta, pobre. Espérate, igual que está aquí escondida, ¿eh? Maravilloso, la verdad, maravilloso. Ven aquí, Airen. Toma, dame por el culo. Otro más. Ala, listo. Y sí. Ok. Daddy. Estoy un poco cagado. Podemos moverlo con esto. Nada, Aiden no puede mover cositas. Vaya por Dios. Vale, es por aquí. Por aquí. ¿Se pone por ahí? Por atrás. Así me deja. A ver, o puedo ir por aquí abajo. No. Bueno, mirad que sería fácil pasar por todo delante de todo esto. Pues nada. Me tira en cosa. ¡Hostia! ¡También se va a hacer el precuezo! ¡También se va a hacer el precuezo! ¿Por qué hace esos ríos tan raros? ¿Por qué hace esos ríos tan raros? Gracias por ver el video.